¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Bueno, ya vi que han estado, ahorita yo, ya prácticamente los expertos les han explicado todo acerca del código de red. Yo lo único que les voy a hablar es, de acuerdo a lo que habían dicho, que el código de red no se lee solo, vamos a acompañarlo con el tema del manual de interconexión y conexión para las centrales eléctricas y centros de carga. Y por aquí ya vi que se va, ¿qué tal? Les vamos a explicar un poquito precisamente la duda que tiene sobre el estudio de validación, que básicamente está posterior a la formalización del contrato, es decir, ya con una vez que tienes el contrato, es un estudio. Ahorita vamos a entrar a detalle, ¿qué hace este estudio y qué es lo que conlleva? Bueno, sin más vamos a dar inicio. Primeramente les voy a hablar un poquito de qué es el cenace, qué hacemos y tocar un punto importante. Por experiencia hemos estado, bueno, en mi particular opinión, me he encontrado con personas que todavía desafortunadamente no ha permeado bien esto de la reforma energética, todos los cambios a bien hacer. Entonces muchos dicen, oye, yo ya tengo todo, ya puedo seguir. Sí y no, porque sí, digo, operativamente ya cumples con todo, pero hay una parte que se llama mercado. Esta otra parte muchos desconocen que deben ser y desafortunadamente ya cuando se informan y todo eso, ya tienen una fecha comprometida. Dicen, oye, yo tengo un compromiso de entrar en operación casi casi mañana y me hace falta un proceso que dura, que puede llegar hasta tres meses. Entonces hay que tener permear, perdón, lo de la otra parte, la de mercado, porque son dos procesos, el control operativo y lo de mercado son dos procesos en paralelo. Entonces, que puedes ir continuando con un y con otro y que evidentemente para poder ahora sí estar en operación es necesario haber cumplido con lo de registro y acreditación de participantes de mercado, ya hablando lo de comercial, por así decirlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la normativa. Pues bueno, ya todos saben que se publicó la ley de la industria eléctrica, el reglamento, el decreto por el cual se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, el estatuto del SENACE, las bases del mercado eléctrico mayorista, que ahí es donde entra esta parte del mercado. Nos vamos con el manual para la interconexión y conexión centro de carga. Este es posterior, ya había un documento previo que normaba las interconexiones y conexiones, como bien lo mencionaron el ingeniero. Este documento era los criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Este que fue publicado en el 2015, cuando este salió, deroga este. Entonces, este ya es un poco más detallado, ya incluye otras cosas. Y una buena noticia, hace rato estaba visualizando que la tabla de costos que les habían proyectado, esa tabla de costos es la tabla de costos de los criterios. El manual trae otra tabla de costos, prácticamente son los mismos, pero a diferencia de que segrega las pequeñas centros de carga y centrales eléctricas, es decir, van de 2 megas en 2 megas. Entonces, porque anteriormente, para ponerles un ejemplo, es anteriormente tenías un centro de carga, una central eléctrica de 0.5, igual que uno de 10 megas. Entonces, básicamente lo que hizo eso fue segregar, estratificar y ahora pues pagas de acuerdo a tu estrato. Y las disposiciones de carácter GERD, que viene siendo el código RET, que ya bien lo han explicado completamente, ya les dijeron que los iban a publicar en la versión 2.0. Bueno, como ya se mencionó, el Centro Nacional de Control de Energía, básicamente lo que hacemos es, ejercemos el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y operamos el mercado eléctrico mayorista, los que les mencionaba. Ah, perdón, me faltó de comentar, el ingeniero Enrique Pérez está conmigo, él me está acompañando. Ambos pertenecemos a la dirección de administración del mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo está el CENACE configurado? El CENACE tiene el corporativo aquí en la Ciudad de México y tiene el centro de operaciones. Están don Manuelito, muchos de ustedes a lo mejor lo conocerán. Y además estamos formados por estas gerencias de control regional, son las ocho, Baja California, la Noreste, la Norte, la Noroeste, Occidental, Oriental y Peninsular. Entonces, en cada uno de sus ámbitos de su competencia, cuando van a hacer una interconexión, una conexión directamente, como si bien se mencionó, los van a atender conforme al sistema, ya no en persona, pero de acuerdo a la ubicación de su proyecto, va a ser ubicado en cualquiera de estas zonas. Esto no importa su corporativo, es de acuerdo a la ubicación del proyecto, porque los estudios se hacen en la zona de influencia, donde se va a instalar el centro de carga o la central eléctrica. Ahora sí, vamos a hablar un poquito rapidito, sin meterme mucho en el mercado eléctrico mayorista. El mercado eléctrico mayorista cambia un poquito el paradigma de cómo se venían haciendo las cosas. Anteriormente se podía contar un monopolio vertical y con la reforma energética, básicamente lo que se hizo fue modificar un artículo constitucional para permitir la comercialización y generación para los privados. Es decir, cualquier privado que requiera o quiera entrarle a la industria eléctrica puede, porque ya está permitido, ya no es una actividad exclusiva del Estado. En este tenor surge el mercado eléctrico mayorista. Este mercado eléctrico mayorista se compone de varios mercados. Entre ellos encontramos el mercado de corto plazo, que son el mercado en el tiempo real, el mercado de dinero en adelanto. Nos encontramos el mercado de balance potencia, que es precisamente ya no es energía la que se comercializa así, sino potencia en la reserva. Y los certificados de energía limpia, que estos son de acuerdo a si tu energía es generación limpia, tienes acreedor a un cel, un certificado de energía limpia por cada kilovatts hora generado y va a ser la encargada de contarles estos cells para que posteriormente ustedes los puedan comercializar en el mercado eléctrico mayorista en caso de que sean centrales eléctricas. Como centro de carga va a haber una obligación de que, por así decirlo, la ley de transición energética, de que parte de su consumo provenga un porcentaje de fuentes de energía limpia. ¿Cómo se va a asegurar que provengan de esas? Por medio de los certificados de energía limpia. Las subastas de derechos financieros de transnimiento es lo que antes se conocía como porteo, no sé si algunos de ustedes lo ubiquen. Es básicamente, eso es el derecho de pasar por el tránsito por las redes, es básicamente esto, que actualmente en un mercado, en el spot, es en el donde entregas la energía, es al precio, en el nodo donde entregas la energía, es al precio donde se te lequina. Y en el nodo donde retiras la energía, es al precio que se te cobra. En ese entendido, en ese entendido, pues sabemos que hay muchos nodos y son diferentes precios de nodos. Entonces, supongamos que uno entrega un megawatt en uno que vale 10 y lo retira en uno que vale 15, pues va a acabar pagando 15 el otro. Entonces, son costos variables. Lo que hacen básicamente los derechos financieros de transmisión es tener un costo fijo. Por eso, básicamente, diversas que muchos de ustedes se las han de conocer, subastas de mediano y largo plazo. ¿Qué son estas subastas? O a qué se refieren. Estas subastas van con dos fines. Uno es incentivar, por así decirlo, la infraestructura o la inversión en centrales eléctricas. Y el otro es que por ley, suministro básico, solamente puede adquirir energía y productos asociados a precios competitivos, no por mercado, sino a través de subastas. Entonces, para ello se hacen las subastas de largo plazo. Vamos rápidamente, les voy a mencionar cómo está antes el mercado. Antes el mercado eléctrico, el SANACE nada más ejercía el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y todo estaba por CFE y solamente pequeñas producción, autoabastecimiento, producción independiente de energía, era quien tenía estas bondades de poder entrar, pero no en un mercado, sino era autoabastecimiento para autobastecer los socios que formaban una... y los demás que generaban estaba destinada a su venta exclusivamente a CFE, no a ningún otro particular que ustedes se pudieran arreglar o el propio mercado. Actualmente, el mercado se compone de esta manera. Los participantes del mercado, los generadores, que son todos aquellos que son representantes de los centros de las centrales eléctricas o las centrales de generación, los suministradores, los suministradores representan en el mercado a los centros de carga. Los comercializadores, que bueno aquí son comercializadores no suministradores, estos no tienen activos físicos, no representan activos físicos, solamente virtuales. Y el usuario calificado, que cumple las condiciones con una demanda, bueno, de mayor a 5 megas y anualmente 20 gigawatts. Y bueno, el Senace, como ya se dijo, tiene el control operativo y todos pasan por el Senace, todo el mercado se mueve de esto. El transportista o distribuidor sigue siendo, bueno, el transporte de la energía y la entrega de la energía, sigue siendo una actividad estratégica del Estado, por lo tal no se metió en esta parte abierta a cualquier capital privado. Básicamente lo de interconexión que vamos a ver es esta parte, pero lo de mercado ya incluye esto, que es la otra parte que se les mencionó. Es decir, puedes cumplir con esto y ya estar listo para, como dicen, para bajar el switch o subir el switch. Y el Senace no lo va a permitir porque les hace falta cumplir la otra parte. Entonces, ahora sí, nos vamos directito al manual. Que el manual, como ya se había mencionado, tiene el propósito de establecer los requisitos, escribir los procesos y procedimientos para definir las obligaciones de derechos que deben ser observadas en la atención de la solicitud de interconexión de centrales eléctricas o de conexión de centros de carga. Ahorita vamos a ver bien el proceso, todo lo que ya mencionó que pasó CRIOINFRA. Y este manual, ¿a quiénes les aplica o a quiénes nos aplica? Muy bien, pues este manual básicamente les va a aplicar para todas aquellas centrales, como ya se mencionó, centrales eléctricas nuevas, mayores a 0.5 MW. También a todas aquellas centrales eléctricas que vayan a incrementar la capacidad que actualmente ya tienen instalada o que pretendan cambiar el punto de interconexión. Igualmente, esto también ya, esta figura es nueva, es nueva de la ley, es el famoso abasto aislado. ¿Qué es este abasto aislado? Básicamente es la generación para satisfacer necesidades propias de acuerdo a la ley. Y los centros de carga es exactamente lo mismo, pero con la distinción de que debe ser mayor omega. ¿Por qué mayor omega? La ley nos dice que los centros de carga mayor omega cubren la condición para ser usuarios calificados, los cuales pueden comercializar, bueno, pueden ser suministrados por un suministrador de servicios calificados. Las modalidades que hay en el manual, como ya se dijo, pues está la existente, cuando ya el centro de carga o la central eléctrica, en este caso, vamos a hablar de centrales eléctricas, un poquito más adelante de centros de carga, es cuando ya es existente, las individuales que pueden ser independientes, agrupadas o clústeres autofinanciados, planeación, las de clústeres. ¿Qué son estos? Todos conocemos cuando dice uno, yo como solito quiero ir, quiero interconectarme, ¿no? También se pueden hacer poniéndose de acuerdo con tu vecino o con tu amigo, para fincar una solicitud y que esta solicitud se evalúe de manera conjunta. No sé si, bueno, no sé si alguno de ustedes, pregunto, ¿tiene además de que lo infra algún proyecto o pretende interconectarse? ¿Nadie? ¿De momento? Bueno, básicamente les voy a explicar lo que sucede para esta parte. La planeación es cuando únicamente el centro de carga o la central eléctrica pone lo mínimo necesario para la interconexión y las obras de refuerzo resultante las pone el Estado. Si usted dice, a esto suena todo dar, ¿no? Ya me ahorré una lana en la infraestructura. Sí, pero tiene el bemol de que estamos expensos a que se liberen estas obras y el tiempo en que estas obras se vayan a construir. Es decir, si me dicen, oye, pues yo quiero entrar para el siguiente año y para interconectar el siguiente año, hay necesidad de cubrir, o tener un tercer circuito de una subestación a otra, y se dice, ah, pues la pone el gobierno, a todas. Sí, pero a lo mejor el gobierno está diciendo, pues yo la voy a poner hasta 2025, 2030. Si no, oye, es que a mí me urge, ah, pues ponla tú. Esto básicamente es el espíritu de esta onda. Para la conexión, como ya se mencionó, es exactamente lo mismo. Eres nuevo, vas a incrementar o vas a cambiar. También existe lo de planeación que ya se mencionó, individual que puede ser independiente, tú solito y te vas por el trámite, y agrupadas que se reúnen juntos, y esto es acuerdo entre las partes, es decir, el SENACIE no va aquí a ser en agrupación un intermediario, o sea, no les va a decir, pónganse de acuerdo, miren esto ustedes, ustedes se ponen de acuerdo, eligen a un representante y el representante se acerque con el SENACIE. Acá están los tipos de estudios y análisis que sean de acuerdo a sus características, es decir, si es de 0.5 a 10 megas, si es de mayores a 10 megas, las agrupadas, los clústeres, y estos son los estudios que les aplica. Digo, no voy a entrar en mucho detalle porque tenemos no mucho tiempo, y si no me tomaría bastante en explicar todos los estudios y todo esto. Entonces, para los centros de carga, esto es prácticamente lo mismo de acuerdo a sus características. Ahora sí, vamos a lo que estaba mencionando antes de cómo se va a interactuar para la interconexión y circonexiones, es decir, ya hacer propiamente una solicitud de interconexión o conexión. Básicamente, como se dice, el SENACIE es el responsable de atender las solicitudes, todas aquellas que lleguen, el SENACIE tiene negación de atenderlas, y como se dijo, primero en llegar, primero en derecho. O sea, llega en un orden, ya no hay este tipo de decir, oye, soy tu cuate, ayúdame, bríncame tres lugares acá, como la cola, no, pues esta vez que él ya tiene boleto y está numerado, y lo siento, toma el tuyo y también está numerado. Este, interconexión y un criterio para garantizar la disponibilidad de entrega física. Esto más bien aplica para centrales eléctricas, no tanto para centros de carga, por lo que veo aquí está más enfocado un poquito a centros. Y, bueno, obviamente ya se dijo que todas las solicitudes se vuelvan por separado, es decir, esto cobra relevancia porque si ustedes hicieran una solicitud de interconexión o conexión, les voy a poner un ejemplito rápido, por ejemplo, Enrique Asga la hago en estudio y salen subestación de maniobres, y llega Pablo y hace otra solicitud para el mismo punto de interconexión, ahorita mencionaba la relevancia que cobra ya definir el punto de interconexión o conexión, y llega Pablo y dice, yo quiero el mismo punto de interconexión, y le salen exactamente las mismas obras. ¿Por qué es esto? Es decir, oye, ¿qué los dos las van a poner? No, los dos tienen porque ninguno hasta ahorita ha alcanzado la apelación, ninguno ha firmado un contrato de interconexión y conexión. Es decir, se nace, no lo ve en el sistema, o sea, como es un proyecto, no sabemos, no tenemos la certeza si se va a desarrollar o no. Entonces, hasta que firman el contrato es cuando ya se hace visible para el sistema. Entonces, hasta que uno firme el contrato, suponiendo que Enrique firme el contrato de interconexión, hasta ese momento se nace, va a poder ver y le va a cambiar las obras a perdido o a Juanito. Y como se había mencionado, el seguimiento es por medio del CIASIC, que en sus siglas es el sistema para la administración de solicitud de interconexión y conexión. Esto lo pueden encontrar en este link, con esta página los va a dirigir. Se tienen que, obviamente, sujetar a las condiciones, se registran, que una vez registrado ya podrán hacer las solicitudes que ustedes consideren adecuadas, obviamente ya sabrán pagando su cuota correspondiente. ¿Cuál es el proceso para generar una solicitud? El proceso es, una vez ya registrarte, haces una solicitud. Esta solicitud los va llevando de la mano, es decir, es una plataforma donde les va diciendo, oye, ahora aquí cárgame los datos de tu empresa, ahora aquí cárgame los datos de tu proyecto, dime el punto de interconexión, dame la dirección de tu representante legal, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ustedes hacen la solicitud, realizan el pago, cubren los datos técnicos en el indicativo, son datos muy sencillos, no es gran cosa, el problema viene cuando brincan al segundo estudio, que es el estudio de impacto. Ahí ya, como se mencionó, deben de cubrir el famoso anexo 4, que ya son datos muy específicos ya de ingeniería, de acuerdo a las características de los equipos, ya sean la central eléctrica o centros de carga, y ahí ya van a pedir tractancias de la línea, curvas capacitivas, etc. Una vez que ustedes ya tienen todo eso, envían la solicitud y le dan al botón, se envía, el SENA se revisa que todos los datos que hayan cargado aquí y que el pago esté correctamente, y simplemente menciona, se cumple, se acepta, no cumple, hay un primero incumplimiento, es decir, les da la oportunidad de resarcir ese petingán, pero solamente cabe mencionar que es una sola oportunidad. Es decir, vuelven a cargar, lo vuelven a cargar mal, la segunda vez que esto va a suceder es desecho en automático de la solicitud, y ustedes van a dar, ya paguen, y ahora, hay que volver a pagar, pero se detona el reembolso, es decir, como no se aceptó la solicitud a estudio, vamos a detonar el reembolso, se les va a devolver la lana, y van a decir, y otra vez hacer todo el proceso, volver a pagar, etc. Bueno, en caso de que se acepte, ya se inicia el proceso de elaboración de estudio, es decir, ya el SENA se va a agarrar las características centrales de eléctrica, su centro de carga, para hacer el estudio y darles a ustedes la infraestructura, como ya se mencionó, requerida para la interconexión o conexión. El ciclo, aquí se repite, porque se continúa el proceso, ¿por qué? Porque el proceso, vamos a ver, que se compone de un estudio indicativo, de un estudio de impacto, un estudio de instalaciones, o puede ser un estudio de impacto versión rápida, de acuerdo al tamaño de la central o el centro de carga, estudio de instalaciones, el contrato, y como ya se había mencionado, el estudio de validación antes de la puesta en servicio, ya sea del centro de carga o de la central eléctrica. Y aquí vamos a ver un tema, porque ahorita se mencionaban, oye, lo de la verificación de las unidades y todo esto, más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, sin entrar en demasiado, probablemente no da tiempo. Y los plazos de atención, en la tabla que vieron ustedes, en esta, están los, perdón, están los plazos de atención de la duración de los estudios. En la anterior, en la que me voy a regresar, estos son los tiempos de revisión de la solicitud, es decir, el SENACE toma 20 días o menos, son plazos máximos, o sea, nos podemos llevar 20 máximo, pero también nos podemos llevar 5, o nos podemos llevar menos. En revisar la información de la solicitud, si hay un incumplimiento, el solicitante tiene 20 días para revisar los errores que haya tenido y subsanarlos. El segunda vez, la segunda interacción que hay entre las solicitudes, es ya no va a ser de 10 días, ya ahora va a ser en 5. Eso es para las interconexiones y para los centros de carga, perdón, va a ser 5 y para las centrales eléctricas, 10. Y ahora sí, aquí están los costos. Para esto son estudios de interconexión, es decir, centrales eléctricas, y la duración de los días. Es decir, el estudio indicativo le toma al SENACE realizarlo en 15 días hábiles, cabe resaltar que son días hábiles. El estudio de impacto tiene una demora para una pequeña central eléctrica, también de 20 días. Los costos, ya les había mencionado el tamaño de que son los costos, y qué bueno que están sentados cuando les mostré la tabla, porque si no se me hubieran caído. Entonces, en este tema, y como ya se vio, aquí está la pequeña diferencia entre lo que estaba escrito en el manual, bueno, en los criterios, que era la certificación. Antes de los criterios, esto estaba todo junto, era un solo estrato, en el cual se pagaba básicamente el millón de pesos. Para los centros de carga, aquí ya podrán ver la diferencia, que básicamente los que estaban estatísticos caían en este, del millón de pesos. Ahora, pues si tu centro de carga no es tan grande, ya se reduce sustancialmente el costo. Este es para los centros de carga especiales. Y ahora sí vamos a ver los tipos de análisis que integran los estudios de interconexión y conexión. Básicamente, hablando de todos los estudios, o los análisis que hace el SENACE, estos, básicamente son estos. Estos no se hacen interacción en todos los estudios. Es decir, el estudio indicativo, como su nombre lo dice, básicamente lo que se analiza es lo de cortocircuito, se ve los flujos en la zona de influencia, y se ve si el sistema tiene la capacidad de soportar que un centro de carga se conecte en un punto, o una central eléctrica se conecte en otro punto. Y lo que va a resultar es las obras de interconexión. Obviamente, en cumplimiento al código de red, tema que les va a pedir. Y esto es lo que menciono de las subestaciones. Es decir, antes, todo el mundo conoce las famosas conexiones interconexión TAP. Que dicen, oye, pues mira, por aquí, por mi predio, pasa una línea. O sea, tú vas a poner una fábrica aquí, y de aquí me cuelgo. Ya no está permitido esto. Entonces decir, ok, quieres apertura, bueno, o sea, si quieres colgarte de esta línea, sí, o sea, es posible, sin ningún problema. Único que tienes que hacer es construir una subestación de maniobras, de sicheo, para aperturar la línea. Es decir, ya vas a tener, y además, esta subestación, ¿qué características va a tener? Por lo menos, la configuración que tienes en el extremo. Entonces, ahí se vuelve un pequeño problema. Entonces, es decir, si nos sacamos la rifa del tigre y nos volteamos a verla de un lado, y dice, no, pues qué tal, doble vara, doble interruptor. Híjole, mani, volteas a ver la otra, y dices, qué tal interruptor y medio. Bueno, pues ya, dices, no, pues ya nos tocó, ¿no? Entonces, habrá que construir esa subestación. Básicamente, esto lo dice el código red, y ya no, pues nosotros, como mencionaba el ingeniero, es, pues ya no vas a negociar, es, quieres, ponlo. No quieres, no lo pongas, pero no le vas a entrar. Los resultados de los estudios, también lo mencionó el ingeniero. Los resultados de los estudios, este, van a contener, es un librito técnico y un oficio, donde van a encontrar los análisis que se hace, realizó, la corrida de flujos, los estados estables, los valores de cortocircuito, este, van a encontrar a detalle todos estos escenarios. Y van a, o sea, se va a ver, porque muchos dicen, oye, no me inventes, me pusiste, pues, si querías, este, no sé, una subestación nueva, me hubieras dicho. No, claro, es que no la pongo porque a mí se me antojó poner una subestación nueva, ¿no? O sea, se pone por cumplimiento del código red y está plenamente justificada en los estudios. Y, como bien lo mencionó el ingeniero, es decir, todavía, en caso de que no estemos de acuerdo en este, en estas obras, pueden solicitar una aclaración, decir, oye, explícame bien, por qué obtuve, este, no sé, que tuve que instalar nuevos TPs, nuevos PCs, ¿por qué? Explícamelo. O sea, porque de acuerdo, mi experiencia, yo me podía haber colgado aquí en este cable, que anda aquí. Entonces, se les explica y pueden solicitar, y como bien lo mencionó el ingeniero, es por una única ocasión. tienen mecanismos en caso de no estar de acuerdo, pero ya son con otras instancias, por ejemplo, con la CRE. Aquí está lo que les mencionaba, es por única ocasión, tiene chance de dar, de solicitar, una aclaración técnica de los estudios. Y por qué digo menciono los estudios, porque les voy a comentar una anécdota de lo que sucedía con respecto a los criterios, es que muchas veces decían, es que no estoy listo para hacer el siguiente estudio, y metían una aclaración para detener los tiempos. Entonces, pero la aclaración era casi casi, oye, pues, ¿me puedes decir qué hora es? Casi casi, o sea, eran aclaraciones absolutamente absurdas, que no tenían nada que ver con la respuesta del estudio. Entonces, y ese es cartucho quemado, es decir, oye, ya me preguntaste la verdad, pues, ¿qué crees mi hermano? Pásale, ¿tenías dudas de tu interconexión o conexión? Pues ya fue. Entonces, aquí se habla de por qué vigencia, porque tenemos, los análisis se hacen para condiciones de verano y de invierno, que son donde se ven los flujos cuando cambian. Entonces, básicamente, por eso es esto, o sea, cambian las condiciones y la red no es fija, o sea, es decir, lo que tengo ahorita, posiblemente mañana ya sean otras condiciones por todas las entradas y salidas de centros de carga, centrales eléctricas y cambian mucho. Entonces, es muy dinámico, por eso, ustedes dirán, es muy corto el tiempo, pero obedece a esta razón. O sea, igual las obras que te de ahorita en un año ya no son vigentes, ya necesitas construir algo más, porque a medida que van entrando elementos nuevos, se va estresando la red. Entonces, habrá necesidad de colocar obras de refuerzo que estabilicen el sistema. Bueno, aquí está lo de, entre cada estudio, vamos a decir, el proceso, recordarán que está el estudio indicativo, el estudio impacto, el estudio de instalaciones, hay un plazo para todo este proceso. es decir, no puede ser, ya no es un proceso de que, oye, obtengo mi resultado del estudio de instalaciones, perdón, del estudio indicativo, y digo, espérame, aquí me espero, a quien se lo, le pido la opinión, a quien ya no se puede, supone que si haces un estudio de instalaciones, de indicativo, vas a continuar con el proceso. Evidentemente lo pueden ver como una inversión, es decir, veo más o menos las obras que voy a obtener y puedo decir, bueno, a lo mejor este punto no me conviene, o a lo mejor sí, porque me salió un refuerzo, porque no me salieron las obras mínimas de interconexión, pues entonces me conviene. Entonces, básicamente, es para este punto. Una vez que el SENA se les da el resultado de un estudio, es decir, estudio de instalaciones, estudio de indicativo, estudio de impacto, tendrán 20 días para solicitar el siguiente estudio y proporcionar la información. Este plazo se puede ampliar, ahorita en la siguiente laminas se va a controlar mediante una solicitud de ampliación de plazo. Esta solicitud de ampliación de plazo obedece a la POR-Ley, que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual emite de orden público. Y aquí está lo que se les dijo, es decir, bueno, estos son los tiempos de que se nace y es muy importante, perdón, aquí se me estaba pasando. Es decir, las aclaraciones técnicas, ustedes, como si dieron, tienen 20 días para solicitar el estudio de instalaciones. Si ustedes toman 15 y ya se pasaron los 15, ya se cierra la puerta, por así decirlo, para solicitar una aclaración, se dan el entendido de que ya aceptaron la respuesta de las obras del estudio. es decir, ya después no vengas y me reclames. O sea, si tuviste un periodo de 15 días hábiles para decirme que no estabas de acuerdo con las obras o que te explicará los resultados de los estudios. Posteriormente, esta fecha ya no hay aclaraciones y si no continúas con tu proceso, se va a truncar y ustedes dirán ah, bueno, ¿por qué? Porque ustedes pagaron por un servicio y por un estudio que el Senace ya cubrió y ya les entregó. Por ese motivo, aunque se trunque el proceso, lo único que van a hacer es, pues vas a volver a pagar. Oye, pero si el resultado va a ser el mismo. Es decir, muy posiblemente sí, a menos que cambies alguna de las condiciones de la solicitud. Y el Senace, una vez que ingresen ustedes la aclaración, el Senace tendrá cinco días para brindarle la respuesta a esta aclaración y lo que se mencionaba, el plazo se suspende, es decir, pongamos que estaban en el décimo día, meten la aclaración, es decir, todavía cuando el Senace les dé respuesta a esta aclaración van a contar con otros diez días a partir de que el Senace les dio la respuesta para cargar su solicitud. Una vez que ya cubrimos todos, todos, todos los estudios ya vamos a decir, bueno, si ya quiero construir, si yo quiero celebrar un contrato de interconexión y conexión, ¿por qué un contrato de interconexión y conexión? Y voy a decir dos partes importantes en esto, el Senace no es parte de ese contrato, ahorita escuchaba de que con el Senace lo iba a firmar, no es con Senace. De acuerdo a la ley, el artículo 33 de la ley de la industria eléctrica, el Senace instruye al transportista o el instruido, ¿por qué instruye? Porque ellos son los dueños de los cierros. El Senace solamente controla las operaciones. Entonces, entre las partes son quienes se elevan los contratos, es decir, entre yo que los solicito y el dueño de los cierros que me da acceso al sistema eléctrico nacional, el Senace no forma parte de este contrato, solamente lo instruye. ¿Qué es lo que se requiere para la formalización del contrato? Evidentemente, haber tenido los estudios, la carta de aceptación de los estudios, es decir, independientemente de las obras que hayan obtenido, es decir, estoy de acuerdo con los estudios, pues sí deseo mi contrato. El permiso de la CRE, de la Comisión de la Energía solamente para aquellos casos de las centrales eléctricas, los centros de carga no tienen necesidad de obtener un título, pero sí, y ahorita no me saco entre comillas, pero sí para ser usuario calificado tienen que registrarse ante la CRE, que eso es parte de lo de mercado. Después, los documentos legales y aquí viene, por aquí están, las famosas garantías. No sé si ustedes estén al tanto, solamente yo creo que CREINFRA que tiene la solicitud, ha sido todo un tema, este tema de las garantías, porque como estaba anteriormente, actualmente la CRE ya emitió la metodología para el nuevo cálculo de las garantías financieras, actualmente les voy a decir, bueno, anteriormente cómo estaba esta garantía, nada más para que se den un quemón. Básicamente lo que era es, de acuerdo al resultado de los estudios de instalaciones, obtenían un costo de las obras. Supongamos que el costo fue de 20 millones, era lo más alto entre los 20 millones o 40 mil dólares por mega, es decir, si su planta era de 10 megas, serían 400 mil dólares. Entonces, esa es la garantía que tenían que poner ustedes para asegurar la interconexión o conexión. actualmente ya se disminuyó el monto, ya con la nueva metodología ya no son los 40 mil dólares por mega, ya son 34 mil 200 UDIs por mega y ya no se pone lo más alto, sino al revés, se pone lo mínimo entre las obras de refuerzo y la garantía indicativa por su capacidad. los tiempos para lo de los contratos varía un poquito, antes se tomaba 20 días, ahora como ya es básicamente revisión de documentos, ya no se toman los 20 días, ya son los plazos máximos, son 10, 10 el solicitante y nuevamente 5. Aquí lo que he dicho, ¿cómo poner esa garantía en caso de que ustedes vayan a decir, oye, yo quiero entrarle, yo voy a poner en las garantías, son o cartas de crédito stand-by, este tipo de cartas de crédito para los que a lo mejor no están mucho meridios con ellas, son totalmente líquidas, es decir, se nace, puede ejecutar o hacer uso de ellas al día que quiera disponer de ellas, o sea, son totalmente líquidas, no hay nada que pasar por como una fianza por cobros y esto, simplemente es, no cumpliste, banco, requiero que me pongas el dinero en mi cuenta, así, también se aceptan, bueno, estos dos, de momento se está creando los fideicomisos actualmente y las que establezcan la CRE, como ya se había mencionado, es unir las UDIs por mega de acuerdo a la metodología y ya se les dio el valor de las 34 mil 200 UDIs por mega y hasta cuándo tengo la obligación de mantener esta garantía financiera? hasta que entres en operación y 60 días posteriores. Entonces, hasta que se me oye, es que no voy a entrar en este porque no hice, entonces amplíame la garantía, pero si ya firmaste el contrato y ya hiciste tu garantía, requiere forzadamente mantenerla vigente y cumplir con el contrato, porque cuando se ejecutan estas obras, o bueno, mejor dicho, estas garantías, estas garantías se ejecutan con cualquiera de los supuestos, que no entres en operación o que de plano no cumplas con las obras de interconexión o conexión que te dieron. Básicamente, si firmas el contrato se puede decir que estás obligado a entrar en operación. Y aquí está el famoso lo de las unidades de inspección. Como ya se dijo, al terminar firmaron el contrato, ya se agarraron construyendo, ya ustedes contrataron a quien, algún contratista, a quien quieran para construir las instalaciones de interconexión en conexión y por ley deben de también contratar una unidad de inspección la cual va a certificar que estas obras que obtuvieron de los estudios de interconexión o conexión a cabo y conforme a los requerimientos que se les pidió. Es decir, la unidad de inspección y otro punto importante, las unidades de inspección solamente certifican el punto de interconexión o conexión, no certifican del punto de interconexión hacia adentro, es decir, obras particulares. solamente lo que va a ser parte del sistema eléctrico nacional ya sea que pertenezcan a la RNT o a la CRGD. Entonces, ya se mencionó, pues el encargado son ustedes, ustedes deben de cumplir con estas unidades de inspección. Entonces, pues ya se mencionó, inician las obras, cuando concluyen las certifican y lo importante aquí es que pueden solicitar entradas de proyectos anticipados, es decir, ustedes pusieron una fecha de interconexión, una fecha de entrar en operación, pueden, dicen, oye, ¿qué pasa si me tardo? Hay una garantía de por medio y hay un alto riesgo. Oye, ¿y si cumplo antes puedo? Evidentemente que sí. Y aquí está el famoso estudio de validación de requerimientos técnicos. Básicamente, el estudio de validación es, nosotros estamos conscientes que muchas veces cuando unos hacen proyectos, tienen los equipos y los elementos no ya comprados, es decir, ya no tienen, o sea, no los han comprado algunas, apenas están en negociaciones y es muy factible que acaben comprando otros. Se les pide el anexo 4 y los modelos matemáticos de las centrales y centros de carga para la realización de los estudios de impacto. Y, pues, a lo mejor posiblemente hicieron el estudio, no sé, con aerogeneradores Gamesa, pero la negociación ya les cayó y compraron en este, entonces, este, al final, estos cambios van a repercutir en el, al momento de cumplir con el código de red. Este, estudio de validación técnico, ya ver, visica y certifica que evidentemente ya con los equipos ya instalados en sitio, es decir, no con los que ustedes nos dijeron que a lo mejor iban a comprar, sino ya con los que realmente se instalaron, se verifica el comportamiento y el cumplimiento a los requerimientos del código de red. Pues, básicamente, son las pruebas físicas a los equipos ya previo a la puesta en servicio. Y, ya, lo que se hace, son las pruebas de servicio para entrar en operación, las pruebas preoperativas, las pruebas de operación y las pruebas de desempeño que están establecidas en el código de red. ¿Qué pruebas son? Son estas para las centrales eléctricas y para los centros de carga. Para las centrales eléctricas, la prueba del control de sistemas de excitación, ya se había dicho, pruebas de estabilización de potencia, pruebas de regulador de velocidad, pruebas de participación de nivel de cortocircuito, medición de componentes de la distorsión armónica, todos aquellos que ya mencionó el ingeniero se verifican aquí. Y para los centros de carga, pues, igual. Y, bueno, una vez que ya cumplieron con todo esto, se decreta el control operativo. Ojo, no quiere decir que ya puedan operar. O sea, tienen control operativo, es decir, ya se nace, los puede ver en sistema, ya pueden, pero está la parte comercial, es decir, ¿a quién le vamos a pagar esa energía que van a entregar o a quién le vamos a cobrar esa energía que van a retirar? Y esta parte es la que los invito a revisarse y empaparse de ella de acuerdo al mercado eléctrico mayorista para comercializar su energía en casos de generadores o si no quieren comprarle a CFE toda la energía o conseguir algún otro suministrador que les pueda dar mejores condiciones para el servicio. Y bueno, esto sería voy a estar de mi parte. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Estos estudios que marcas ahí en tu presentación necesariamente los hace el CENACE únicamente por el momento o de manera definitiva los va a seguir haciendo el CENACE y no es una oportunidad de negocio. De negocio. Este, la única oportunidad de negocio que hay es para el estudio indicativo y se tendría que someter a la certificación por así decirlo del CENACE de que esté de acuerdo. De momento no hay ninguna oportunidad de negocio para la realización de estudios. Simplemente el CENACE es la única autoridad competente para realizarlo. O sea, al final de cuentas lo tienen que validar, Sí, al final de cuentas es que todavía no se encuentra el mecanismo por decir qué tanto el CENACE puede confiar en que la realización del estudio está bien hecha y no proporcionó obras inadecuadas por así decirlo que pueden afectar o al propio sistema o incluso al usuario. Entonces, estamos entre CENACE y afloja. No voy a decir que no, el CENACE hasta ahorita no ha encontrado ninguna empresa que podamos decir evidentemente sí, pero la regulación marca que para el estudio indicativo sí hay ahí una pequeña puertecita. Ok, entonces estamos hablando que son para servicios nuevos. Para servicios nuevos, bueno, también los existentes en caso de modificaciones. Como cambió la ley y cambió todo este paradigma, es decir, se tienen como que dos partes, se puede decir los legados que son los que iniciaron antes de esta reforma y los que hacen y ahí se hace cuenta que le tomamos una foto y a los que venían de atrás ahí están. Y ahora todos los nuevos y todos aquellos que modifiquen algo a esto que ya estaba anterior los vamos a considerar. ¿Por qué? Porque bueno, si alguno de ustedes es abogado es, las leyes no son repetitivas en perjuicio del usuario. Entonces, en este entendido es, si tú modificas algo, alguna condición de tu central eléctrica entonces, ah, ya te puedo hacer tratado de acuerdo a la regulación vigente. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso, por ejemplo, de los centros comerciales que se hace una solicitud de servicio y que dentro del mismo centro existen dos o tres usuarios calificados y que se puede hacer en grupo, entendí que se puede hacer en grupo, pero mi pregunta es esta, ¿cada uno tendrá que hacer su propia solicitud de infraestructura? Qué bueno que lo tocaste, este, por tiempos no puse un apartado que son centros de carga de menores omega o mayores que están interconectados o personas conectadas en niveles de tensión menores a los de 69 cabezas. Estos los atiende directamente distribución. El CENACE es, obviamente, quien tiene la facultad, pero está delegando esta tarea por el tamaño de la red a distribución. Entonces, es decir, este, sí, evidentemente, pueden hacer la solicitud. Hay otro esquema que pueden hacer cuando no existe, este, por ejemplo, ahorita que mencionas un centro comercial, este, un desarrollo, de cuentas, yo voy a desarrollarlo, yo lo voy a construir y todo eso, pero, pues, yo no voy a recibir el servicio, lo va a recibir cada uno de los que se vayan a llegar a instalarse ahí. Entonces, por ley, el CENACE es el único facultado para determinar las obras de interconexión y conexión. Entonces, básicamente, ustedes no sé si conozcan el esquema de aportaciones, caerían exactamente en este esquema, es decir, pero como el CENACE es el único facultado para dar la infraestructura, si tienes que llegar aquí y decir, oye, yo quiero un estudio, pero para que el CENACE ve las obras, y no la, y simplemente no llegan a un contrato, es decir, hacen los estudios, transitan por todos, les dan las obras y ustedes construyen y posteriormente ceden estas obras al transportista o al distribuidor para que en un futuro se beneficie quien se vaya a poner ahí. O sea, ustedes, por así decirlo, acercan la infraestructura a donde quieren para que ya nomás lleguen sus clientes y lo pongan. Pero no deben de irse uno a uno, a menos que realmente quieras un contrato de interconexión. En cuyo caso, distribución va a pedir la aprobación del CENACE, decir, oye, tengo estas solicitudes que me piden conectarse en este circuito, ¿te causa algún problema en los enlaces de alta? El CENACE evalúa y pide la opinión técnica y el CENACE evalúa y dice, ¿sabes qué? No hay ningún inconveniente. El peor caso de distribución va a decir, oye, acércate con CENACE porque yo ya no te puedo ayudar. Y en ese caso, nosotros tomaríamos, nos haríamos la solicitud ahora sí a través del CACIC y seguramente lo que te saldría es la interconexión que tienes más el refuerzo en alta o en el enlace de media alta atención. En el caso de desarrollos habitacionales que se construyen por etapas y lo manejo a través de distribución, ¿qué pasa? Tengo una carga total y lo manejo por etapas que puedes manejar a través de distribución. Sí, la ciencia es la distribución radica en el nivel de tensión al cual te vas a interconectar o conectar. Distribución agarra todas las solicitudes menores a 69 cabezas. Ya se nace, te agarra todas las de arriba, las de mayores 69, las de alta. Entonces, supongamos, de hecho, no es exclusivo de distribución. Digo, cualquier proyecto, cualquier desarrollo puede solicitar la entrada en operación en etapa. Híjole, si aquí a lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir. Ya lo mencioné, qué bueno que están sentados. ¿Por qué esto? O sea, si tú me la das en etapas, me tienes que dar la última etapa porque yo voy a evaluar hasta la última etapa la totalidad del proyecto. Es decir, me puedes decir, oye, yo en primer semestre entro con cinco, en el siguiente semestre entró con cinco y en el último semestre entro con quince, con quince, por ejemplo. Yo evalúo los veinticinco, en el final se evalúa los veinticinco para la última fecha. Evidentemente, respecto a tus megas, supongamos que a lo mejor para la primera etapa nada más requiere la línea y el interruptor en la subestación y el alimentador. Pum. A lo mejor la siguiente etapa, igual, nada más requiere ese y soporte al sistema los diez, a lo mejor ya necesitas un banco de capacitores o a lo mejor ya necesitas una recalibación de línea o a lo mejor necesitas algún elemento adicional que estarías ya poniéndolo para la tercera etapa. Pero se te evalúa con todo y por qué decía, ayer no les va a gustar, más ahorita no ha dicho nada malo. La garantía. La garantía se pone, como recordarán, cuando entran en operación sesenta y diez después, es decir, yo te naces, tomaría la última fecha hasta ahí tendrán que mantener la garantía y sesenta y diez posteriores. Siente por dos años. Y en este caso es el cinco y diciendo yo nomás el cinco, pues el cinco. Y otras opciones que se les da es usar varias solicitudes para evitar poner esta garantía. Pero también tiene otra autenticación, es decir, que te cambien las condiciones de un escenario a otro. Es decir, si entras cinco y dices, aquí me quedo y en dos años hago otra solicitud, a lo mejor en dos años ya la red está bien estresada, bien estresada y te va a salir una recalibración. Digo, no sabemos, es posible, quién sabe, no sabemos cuánto voy a comportar en el futuro de la red, es muy dinámico, pero está ese riesgo. Bueno, indicaba hasta hace rato que para el tema del desarrollo de los estudios que actualmente entiendo están ligados a que ustedes los tienen que desarrollar, no habían encontrado alguna empresa que los pudiese hacer o alguien que los pudiese hacer aparte de ustedes. Eso definitivamente es porque está cerrado por ley, ¿no? O sea, no es el hecho de que no hayan encontrado alguna empresa o si está abierto a que alguien los pueda hacer, ¿cuál sería el mecanismo como para decir, oye, si esta empresa está certificada para que los puedan ejecutar? ¿Es un mecanismo medio de ti? ¿Por qué lo digo? Menciono, es decir, va la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, se provee información sensible y de carácter confidencial. O sea, la base de datos precisamente, los modelos de la red, cómo se está confiando. tratando esos temas es un tema delicado. O sea, de acuerdo, incluso creo que está por ahí escrito que sí habla sobre el estudio indicativo. ¿Ahí sí estás obligado a darlo? ¿Se nace? O sea, no que esté obligado, sino que el estudio indicativo abre la puerta de que se pueda alguna empresa que ya le definirá la CNER o la CRE, cómo se certificará y que todo eso, pero de momento, para todos los demás, evidentemente, sí está cerrada la puerta, para lo único que la dejan abierta, por así decirlo, es para el estudio indicativo. ¿Y tiene que ser forzosamente con el que va a desarrollar el proyecto? ¿Hay que firmar contratos de confidencialidad o cómo es ese proceso? Bueno, evidentemente, para la realización del estudio, de acuerdo al manual, sí hay unas cláusulas de confidencialidad y reserva de la información, pero en caso de, te voy a poner un ejemplo, en caso de que, pues tú dices la empresa, oye, yo quiero hacer estudios, entonces, ese mecanismo, ¿qué debes de cubrir? no es tan, entonces, digo, en algún momento se platicó con altos funcionarios de la CNER de la posibilidad y realmente lo que se les explicó es que es un poco complicado por la sensibilidad de la información. Bueno, en ese sentido, en Estados Unidos nos ha tocado revisar proyectos y te dan la base de datos. En Panamá, actualmente, nosotros estamos desarrollando de toda la red nacional, es mucho menor a la de México, pero también tenemos todo el acceso a toda la base de datos. Creo que se podría dar una apertura también en ese sentido. Sí, de hecho, se quedan manejados, de hecho, nosotros hemos tratado de gestionar antes de NACE que suelten la base de datos, ¿no? Pero... De hecho, si te fijas, no sé si te comentaron en su momento, si la sueltan en el sistema de información de mercado, cuando ya eres participante de mercado y estás haciendo, aparece ahí el modelo del sistema, pero es una foto para ciertas... No el modelo nacional. No el modelo nacional, exactamente. O sea, te puedes dar una idea, pero por lo mismo el NACE no suelta el modelo en tiempo real. también es un tema que nosotros estamos ahorita con varios parques eólicos sobre todo y fotovoltaicos tratando esquemas de acción remedial y donde el NACE tiene que hacer los estudios y desgraciadamente llegamos al final y en algunos casos, no digo que en todos, en sí, el estudio para el esquema de acción remedial no está listo. Entonces, eso retrasa porque es un punto que te pide el NACE para poder recibir pero no hay un estudio que por lo menos haya entregado con tiempo para que se pueda implementar también de esa manera y entregar en tiempo. Entonces, ahí es donde se están frenando muchas veces. También entendemos que el estudio no se puede hacer desde un principio porque el proyecto va a tardar un año, dos años en hacerse y el esquema de acción remedial ya no va a servir a lo mejor entre dos años. Sí debe de ser relativamente cercano al punto en donde va a entrar. Desgraciadamente se están tardando en algunos casos mucho tiempo y hay indefinición al final del proyecto y todos están corriendo porque no se tuvo eso con tiempo. Sí, de hecho, es un tema un poco sensible, obedece porque depende de qué visión le des o de dónde lo veas. Es decir, porque para nuestro lado podemos decir oye, pues es falta de planeación y del otro lado es oye, pues es que tú no lo prevés. Entonces, es un poco el matiz de donde se vea. Lo que sí es y te pongo el ejemplo, así como ha habido retrasos y estamos conscientes de ellos, también ha habido centrales que entran como relojito inglés. Tal fecha, tal tal, la cosa es cumplir con los requisitos e irse anticipando, insisto, planeación. Digo, lo mencionó el ingeniero que se está cambiando mucho las cosas y ya no es el oye, pues ya, dáselo y el cliente mismo, sabes que ya, déjame entrar, hombre, ya después te pongo esto, esto. Afortunadamente, digo, y desafortunadamente para otros, ya no se permite este tipo de acciones. Entonces, se debe de cumplir porque la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico no es cosa poca. Entonces, en ese tenor, si el CENACE sí es un poco estricto, decir, oye, aquí dice que me debes de cumplir con esto y me cumples con esto, si no, no hay. Sí, o sea, el problema no es en sí la infraestructura, o sea, te lo están pidiendo desde el principio del proyecto qué infraestructura necesitas para cumplir con el esquema, el problema es que la implementación o es decir, cómo va a operar ya ese esquema que depende de un estudio, no se está entregando en tiempo por parte del CENACE, es decir, hasta el final llega y no hay un estudio para ver qué va a hacer. O sea, está la infraestructura más no está ya el dictamen o el documento que entrega CENACE para ejecutar esa implementación. Este, mira, en ese tema está por salir, este, publicarse el procedimiento para la puesta en servicio de centrales eléctricas y centros de carga. Este procedimiento ya se especifica bien, 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 entiendo que no estaba contemplado anteriormente, ahorita ya se vio esa falla precisamente que lo mencionas y ese procedimiento establece exactamente los tiempos y las condiciones que se deben de cumplir, los requisitos y todas estas cuestiones para precisamente que se permiten primero las pruebas, el sincronismo, la excitación de los equipos y después ya la puesta en servicio. Rápidamente, este, si bien a lo mejor estos estudios son exclusividad del CENACE, una oportunidad de negocios mencionada por ahí podría ser la gestoría, la gestoría para lograr estos contratos de interconexión, ¿cuál sería la recomendación para ganar expertise en esto de la consultoría, dónde puedo encontrar el anexo 4, etcétera? Nosotros estamos a sus órdenes para cualquier duda, nosotros estamos abiertos al público, quien quiera mayor información estamos a sus órdenes, evidentemente muchos atoran en, como tú ya lo dijiste, en los requisitos de no saber cuál es el procedimiento, en no saber qué es lo que voy a requerir o con quién me debo acercar o con cómo voy a hacer, básicamente. En ese tenido nosotros estamos abiertos para cualquier reunión y explicar ya sea este manual o sea, o alguna disposición o cualquiera para que ganen expertise. Es cierto lo que tú mencionas, muchos nos hemos encontrado y lo digo en experiencia propia, que se acercan empresas y les me gustaría construir una central eléctrica con esas características o quiero construir una industria con estas otras y dicen más o menos qué necesito hacer. Se empieza a explicar y dicen no, 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 ¿me puedes recomendar a alguien que me lo haga? Es una oportunidad de negocio. Yo no quiero saber, yo no quiero nada, yo nomás, lo mío es, yo nomás quiero ponerlo de esto y ya. Entonces, sí, incluso piden nombre, dame el nombre, el contacto, el teléfono y yo le marco y todo eso. Al ser un órgano público no podemos ser favoritistas y darle, se prestarían malas intervenciones y decir pues vete con él, ¿por qué con él y no con esta otra persona? Entonces, evidentemente nosotros más decimos si hay gestores, pues búscalos, encuentras, porque no hay un directorio donde digas gestores para centrales eléctricas y pum. Desafortunadamente no podemos incluso en mi experiencia y lo confieso, yo tengo tarjetas y con la pena no se las puedo proporcionar. Me apena mucho en algún momento porque ya sabes, se desgarran las personas y dicen oye, por favor, es que me van a correr, etcétera. Me apena mucho pero no podemos favorecer a nadie. Entonces, en este sentido es una buena oportunidad de negocio a lo mejor como plus o como estrategia podrías tú ser un poco más visible que los demás. Pero estamos a sus órdenes y al final yo les doy mis datos con mucho gusto al ingeniero Enrique Pérez y los podemos atender ya sea para cualquier situación sea de interconexión o conexión o del mercado eléctrico mayorista. Un punto importante, esta es la primera actividad que logramos, bueno, es la segunda actividad este año que logramos con la participación tanto de la CRE como el CENACE. Parte de lo que todo este año nos tomó es el desarrollo del modelo de convenio marco y esperamos terminar de cerrarlo para el próximo año tanto con la CRE como con el CENACE para a través de la asociación dar la formación en estas materias. Este ejercicio ustedes se dan cuenta estamos a un día de cambio de gobierno estamos a un día del mes de diciembre logramos una buena participación y logramos la participación del CENACE y de la Comisión Reguladora de Energía. Esto durante el 2019 va a ser actividad normal para Amerik y irla desarrollando en el tema de formación. Un punto importante el CENACE tiene una universidad virtual y tiene cursos de capacitación presenciales el CENACE y la Comisión Reguladora de Energía tres lunes de cada mes tienen sus instalaciones en la planta baja de las oficinas de la CRE cursos de capacitación continuos en materia de regulación en materia de permisos en materia de participación de mercado y lo único que hay que hacer es ambas entidades ingresar a sus portales buscar los líneos y empezar a participar de esta capacitación que buscamos desde luego que sea Amerik quien la esté gestionando de manera centralizada para empezar a dar la formación hacia el contratista. Nos queda para cerrar el día de hoy este panel una sesión tenemos la posibilidad tanto con el CENACE como la Comisión Reguladora de Energía y la propia Amerik vamos a recibir tres preguntas para cada uno de los integrantes y posteriormente vamos a dar nuestras conclusiones un par de minutos y con eso vamos a dar por clausura de este evento entonces les pediría empezamos con el CENACE si les parece tres preguntas hacia el CENACE relacionadas con el contenido global del evento para que sean contestadas y nuestras conclusiones serían en base a las preguntas que recibamos ¿alguien tiene algo que preguntar? Bueno ok yo me permitiría hacerle la primera pregunta que se nace con conocimiento de causa ¿cuál es la vía por la cual el contratista el contratista no participante del mercado el cliente de a pie como todos nosotros puede acercarse al CENACE dado que no cuenta con una ventanilla de tensión es decir ¿cómo le hacemos los contratistas de a pie para acudir ante el CENACE cuando no tenemos una extensión? ¿cómo nos acercamos para buscar asesoría y gestión? Ese es un buen punto anteriormente no se tenía esa apertura evidentemente porque formamos parte de CFE a raíz de esta desegregación y crearse como un órgano autónomo apenas nos está llevando tiempo gestionar toda esta de comunicación social aperturas por medios electrónicos ahorita lo que les podría decir es la página del CENACE ya tiene datos de contacto y ya hay una ventanilla única en donde pueden acercarse meter sus dudas o ponerse en contacto al correo y no los direccionan a las personas expertas en el tema es decir llegan en este caso yo les voy a proporcionar un buzón de interconexión y conexión para que se puedan poner en contacto y les voy a proporcionar mi extensión y mi correo que soy un servidor para que alguna duda o otra lo puedan hacer igualmente les voy a proporcionar los datos de contacto del ingeniero Enrique Pérez Ruiz que también está muy metido en este tema y es uno de nuestros expertos y nos lo compartes a nosotros y a través de la dirección de correo que ustedes registraron para asistir se los haremos llegar a través de Alberto nuestro gestor en el tema de discusión y redes sociales la segunda pregunta que te haría es entendemos por ejemplo que en el mes de febrero de este año se publica el manual de conexión e interconexión ¿a dónde el contratista normal, común y corriente puede acudir para buscar y recabar las regulaciones los manuales y los documentos que específicamente el Senado se emite? Este híjole bueno digo necesito todo bien pero esa pregunta la podrían encontrar en la página en el senace en senace.go.mx ahí van a encontrar un apartado está por secciones al buscadito pero es el formato que va a decir arriba hasta arriba van a encontrar unos cintos donde va a decir operaciones y mercado marco regulatorio documentos ahí le dan clic y nos van el Senace carga todas las disposiciones no importa quién las haya metido si el Senace la cree la comisión digo la CENER o alguna autenticidad que tenga que ver con el ámbito sube los documentos publicados en el diario oficial de la federación a través de ese link lo van a poner y van a poder descargar todos los que se han publicado desde que inició esto de la reforma energética a la fecha ahí están entonces entenderemos que están dentro de la página en un repositorio específico a través de la plataforma GovMx bueno tiene el formato de GovMx pero es dentro de la página de la página de la página ok y la pregunta final que yo creo que les va a ser de utilidad a los contratistas es cuántas oficinas regionales a nivel nacional tiene el Senace a diferencia de la CRE porque el Senace sí tiene oficinas regionales son las que me había puesto una lámina son ocho 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 oficinas que corresponden también a las divisiones anteriores de Comisión Federal de Electricidad una pregunta para ver ahí está la página para ver si adelante gracias buenas tardes Cayo Pérez de Instalaciones Integrales para Senace y para la CRE ¿cómo están difundiendo todo este código red? porque hay muchos centros de carga muchos usuarios que no conocen y desconocen todo este mecanismo que viene para el próximo año en abril nosotros tenemos la fortuna de ser parte del AMERIC de una cierta forma y tenemos una cierta correlación pero hay muchos usuarios que no que no conocen este tema ¿qué están haciendo ustedes para que tengan esta información? Bueno voy a hablar por parte de la Comisión Reguladora de Energía que fue el que emitió este documento este instrumento regulatorio del código de red cuando se emitió el 8 de abril del 2016 se reunieron eran básicamente los que abastecen o los representantes de todos los centros de carga distintas cámaras y se les notificó y se les dio una presentación del código de red ellos tenían la consigna de ir con todos sus agremiados y compartir también el documento tanto el documento como ya la información relacionada a que cuando entró en vigencia y cuando se iban a emitir las sanciones la CRE está abierta por ejemplo esta fue una invitación a la CRE para impartir una introducción al código de red la semana pasada estuvimos en Canacintra León y así nos han estado invitando las cámaras la CRE también tiene la apertura de que si alguien tiene alguna duda de este documento y quiere escuchar o quiere que se la responda la misma Comisión Regulada de Energía existen distintos instrumentos como la mesa de ayuda agendar una reunión desde la página de la CRE o inclusive una audiencia con los comisionados esas son las tres y otra pues es una invitación por parte de alguna asociación o una cámara y con gusto los servidores públicos de la CRE podemos ir a impartir o difundir el código de red Bueno por parte de CENACE tenemos exactamente el mismo mecanismo es decir actualmente la dirección nos encargó bueno es una consigna para el CENACE difundir todos aquellos documentos que se publiquen a las cámaras a los interesados en ese entendido se han llevado ya a nivel nacional las gerencias de control regional han estado impartiendo cursos del manual interconexión y conexión y evidentemente como lo mencionó el ingeniero el CENACE tiene la universidad virtual en el cual para estas cuestiones de mercado ya un poco más específicas más entrando en materia de ofertas de MDAs precios marginales locales entrando ya más a detalle en este el CENACE tiene los cursos abiertos al público para cualquiera interesado los puede tomar y son presenciales y se pueden impartir en alguna de nuestras sedes del CENACE o bien en caso de que quieran impartirlas en algún específico lo único que se les pide es juntar más de 15 personas para que pueda ser viable para el CENACE hacer el curso particular ok y de esta población ya tienes un porcentaje que se ha acercado a la CRE o al CENACE para que ya tenga información de todo este cambio bueno si ha habido mucha participación por ejemplo de parte de centros de carga que se acercan y preguntan ya dudas puntuales ya muy técnicas un número no te lo sabría decir pero hay mucha participación y también en cada reunión que nos vamos a las cámaras participan alrededor de 50 personas y ya han sido bastantes entonces si hay participación y podemos decir que si hay conocimiento si hay manera de que conozcan los participantes de la industria acerca del código de red bueno y por parte de CENACE lo único que diría que es un alrededor de 1200 ya este auditorio a lo cual se le ha difundido esta esta de nuestras pláticas sobre el manual de interconexión y conexión evidentemente ha sido a través en toda la república pero si son a través de las cámaras generalmente y como Amerik a través de la presidencia de Amerik hoy tenemos un volumen aproximado de 545 personas que han sido capacitadas a través de la presidencia de Amerik en el concepto del ABC del código de red es el volumen a nivel nacional que Amerik trae más o menos en este sentido alguna otra pregunta en lo particular ¿qué haríamos con un proceso de trámite que es por aumento de carga por cambio de punto de acometida lo tenemos en proceso debo de ir tomando en cuenta esto ir a ver a cenarse que va a ocurrir realmente ¿no? porque son los muy próximos ya tomar la decisión yo te recomendaría acercarte para ver las condiciones de tu incremento porque el manual hay un apartado que te puede salvar de hacer estudios más no del contrato que viene siendo los incrementos menores al punto a 5% de tu capacidad de generación instalada este si es menor a este es un estudio rápido este estudio rápido no ingresa por sistema ingresa por ventanilla bueno actualmente estamos por actualizar el sistema más bien del Ciasic vamos a emitir uno de acuerdo al manual de interconexión y conexión se va a publicar un nuevo sistema el cual ya podrás hacer todo todo lo que dice el manual por medio del sistema ahorita actualmente está un poco ilimitado el sistema actual pero a través de este centro bueno más bien a través de este estudio rápido como se le conoce tú nos dices oye voy a incrementar tanta capacidad de misión de carga de esto con estas características te acercas con nosotros nosotros te vamos a dar los requerimientos nos metes el escrito libre de acuerdo al artículo 15 y 15 de la ley de procedimiento administrativo y con esto nosotros te decimos si tu incremento de demanda mejor dicho amerita ser estudiado o simplemente te decimos no con la infraestructura que tienes actualmente no hay ningún problema simplemente tienes que cubrir las condiciones del código de red y obviamente de medición y comunicación y firmas el contrato y adelante de acuerdo y si fuera por el punto de acometida el cambio es lo mismo si pero ya el cambio de punto de acometida ya merita estudios el punto de acometida es dentro del predio del usuario no sería un punto de conexión de comisión federal este supongo que estás en una subestación particular compartida si efectivamente algunas de ellas es compartida este híjole ese es un punto muy muy particular porque no están permitidas las subestaciones compartidas es decir tu punto de interconexión debe ser al sistema eléctrico nacional ya sea la CRGD o a la RNT y ahorita los que ya están operando así no se les va a hacer nada pero si mueven algunas de sus condiciones como los vamos a subir a la nueva regulación evidentemente estaríamos diciendo que el punto de interconexión ya no es este es este ok de acuerdo gracias bueno pues para dar conclusión a este evento te pediría por favor si nos regalaras un par de minutos de conclusiones desde tu punto de vista sobre cuál es el futuro en el corto plazo de la implementación del manual de interconexión y su relación con el código de red bueno como conclusión en el corto plazo este ha sido un vaivén de de la situación desde que se fueron todos los cambios porque ahora sí que como dice no fueron cambios paulatinos sino fueron agárrate y abájate por el tobogán básicamente fue así o sea los que muchos pues lo vieron así o sea sabes que hoy pues ya iba a bajar el switch y pasó un día y me dijeron Perti no ya no puedes este si nos hemos encontrado con esto evidentemente es tarea de todas las autoridades competentes en permear y como bien se mencionó en informar a la gente de estos cambios y sobre todo que no los vean desde imposiciones porque muchas veces se ven como es que negocio es que el único que quieren es más dinero el único que no o sea no es con este fin el fin es garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico en el caso sobre todo al usuario final para que se vean las menos posibles las interrupciones y que la calidad de la energía mantenga un nivel estable porque sabemos que esa calidad influye en los procesos de cada uno de ustedes es decir el portaje le puede quemar máquinas es decir se atrasa se atrasan hasta las líneas de producción que salen con errores en la producción entonces en ese tenor lo que se busca y lo que se ha buscado con toda esta regulación es beneficiar al usuario final tratarle de dar mejores condiciones de servicio que tenga más opciones entonces en cuanto al código de red estamos conscientes que en un inicio es un cambio brutal y radical en que pues oye no tenían tenían contemplado una botellita de 500 mililitros para todos este si sabemos estamos conscientes de lo que implica para ustedes pero lo único que les pedimos es que ustedes también sean conscientes de que esto es a futuro y que va para bien para garantizar un sistema eléctrico robusto sobre todo porque ustedes saben con la globalización inteligente todas estas que están sobresaliendo es la interconexión a nivel internacional hay que mantener ciertos estándares para mantener todo esto y más con las redes inteligentes redes flexibles que les permitan a los usuarios finales tener generación de energía gracias igualmente conclusiones muy bien como pueden ver posterior a la reforma energética hay muchos cambios y hay que estar pendiente de ellos ustedes ahora si antes no consultaban por ejemplo la página del Senado se les recomienda que anden al pendiente porque así van saliendo nuevos documentos manuales criterios acá en nuestro aspecto nuevos documentos regulatorios como el código de red la actualización que ya no tardan en estar en consulta pública pues hay nuevos documentos que les pedimos que estén al día yo sé que es muy difícil y no es su ahora sí que es su oficio andar en el diario oficial de la federación a ver ahora que se que publicó la CRE SNR etcétera pero pues allí están los cambios si tal vez no se les puede dar difusión uno por uno a todos los centros de cargas centrales eléctricas pues también se les pide que pongan de su empeño para porque como bien saben el código de red se emitió el 8 de abril de 2016 y ya va más de dos años y medio entonces este y ya van a iniciar el periodo de sanciones por incumplimiento entonces este ya va bastante tiempo pues se les pide que se actualicen en ese sentido y que se acerquen a las dependencias que emiten estos documentos como bien he escuchado también de otras instituciones están muy abiertas a resolver dudas la idea de todos estos nuevos documentos como bien mencionó Héctor es en un sistema eléctrico confiable eficiente con calidad para el servicio de los usuarios finales que somos todos nosotros y tal vez hay requerimientos muy específicos y muy un poco muy restrictivos pero esto debido a que son de gran importancia para tener un sistema eléctrico confiable muchas gracias y por parte de Amerik yo los invito a seguirse actualizando a estar pendiente de las actividades que realizamos pero más importante tratar de entender que la reforma energética o el mercado eléctrico mayorista antes que cualquier otra cosa crea una cantidad increíble de negocios nuevos nichos de mercado no existentes y el tema de océanos rojos océanos azules nos llevan a poder participar en donde no hay competencia poder desarrollar nuestra actividad profesional en donde no hay competencia y establecer una nueva directriz para los despachos de ingeniería implica cambiar la forma de hacer las cosas y empezar a cobrar lo justo por nuestra especialidad y finalmente bueno nos da la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de la infraestructura de este país como Amerik muchísimas gracias por su participación muchas gracias a la Comisión Reguladora de Energía muchas gracias al Centro Nacional de Control de Energía por su participación anuncios parroquiales anuncios parroquiales se va a emitir una constancia por las horas que estuvieron aquí acompañándonos se les va a enviar en esta nueva forma de milenials de manera digital para que la tengan como mencionamos se van a compartir las presentaciones a través del correo electrónico que dejaron registrado y se van a subir las grabaciones de estas charlas de manera de streaming para poder acceder a ver las grabaciones requerirán el usuario o el correo electrónico con el que se registraron va a ser la única manera en la que van a poder volver a escuchar estas pláticas para que esto pase nos invitamos de la misma manera a participar de los diplomados 2019 que nuestra asociación ha preparado y bueno pues aprovechar el buen fin extendido en el cual tenemos como intención dar la oportunidad de disminuir los costos de la capacitación formal en América muchas si nos contratas el paquete de todos los diplomados podemos hacer alguna excepción de otra manera bueno lo podríamos platicar tenemos ya la gerencia de proyectos para instalaciones electromecánicas el diplomado de cálculo y diseño de sistemas de aire acondicionados y el diplomado de actualización de la NUM 001 que ya se emitió y tenemos un diplomado de certificación de edificaciones tentables LIV, SAIC y WELF bueno pues muchas gracias a todos por su participación un honor tenerlos como nuestros asistentes